Me cambió la suerte pero no fue fácil Me dieron apoyo, buenas amistades Tenía muchas ganas de alivianarme Desde los 10 años trabajé bastante Y mi sueño era ayudar a mi madre De arriba para abajo así me la pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ando elaborando, billetes ganando Todo lo que tengo mucho me ha costado A Dios le agradezco por cuidar mis pasos Nunca me olvido que vengo desde abajo Y si por necesidad lo chueco me metí Me arriesgué porque quería sobresalir Y aquí sigo trabajando Ay, por fin y me la paso Se mira calmado, sencillo el chabalo Pero no le busque, ya están enterados Una 5, 7, la que va portando En todo momento, el tiro montado Si se ofrece en caliente le atoramos A mi compa Chango, mucho le agradezco Poderme confianza, sabe que lo aprecio También a su padre, a la orden del viejo En lo que me ocupe, aquí andaremos Soy el menor, mi nombre me lo reservo Y si, me gusta vestirme bien sin presumir Marcas, caras y zapatitos y a mi Este motor alterado En un mostarro le teando Bueno, que dijera Lula, lula, lula Lula, lula, lula El pues se quedó